Sin embargo, para Milena todo sería parte de una manipulación, y es que ahora Ítalo Villaseca no estaría dando su brazo a torcer porque está con otra mujer. Todo el tiempo que ella ha hecho esto es porque ella lo ha presionado a este huevón de esa manera. Entonces, este loco, cuando ha visto que ella de verdad se quiere ir, viene con el rabo entre las piernas y le pide perdón para que vuelva. Pero como ella ya vio que esta vez no va a pasar, porque el loco ya anda enredado de su cabeza en otro lado hace rato, y es lo que quería era zafarse de esos niños. Incluso el mayor de sus sobrinos está recibiendo terapia gratuita, y aún así Gracie quiere regresar al Perú, y ahí es donde Milena Zárate se pregunta cómo hará con la casa, la alimentación, el colegio. Porque los niños acá tienen una gran oportunidad. El niño ya habla inglés, pregúntale cuántos trabajos ha tenido la verdad, y que lo muestre con fotos una sola vez, y la llamaron pues como anfitriona, mesea, por un día. Pero eso no es todo, es que según la colombiana, el parcero sincero, acompañó a Gracie a realizarse unos exámenes, y así dar su vientre de alquiler. Hasta el punto, ¿sabes qué? Que ella estaba haciéndose todos los exámenes para quedar embarazada, para alquilar el vientre. Juan Pablo la acompañó. Prefiere preñarse antes de ella mover un dedo. Le pagan 50 mil dólares, me dice Juan. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de lo que dice Milena Zárate podría ser real, ya que tanto ella como su hermano, el parcero sincero, dicen que quieren ayudar a sus sobrinos, y es que ellos aseguran que lo único que desean es ver bien a los tres niños. Gracias.